Si tienes entre tus dientes este tipo de hoyitos negros, este video te va a ayudar mucho. Estos triángulos negros son mucho más comunes de lo que ustedes creen, y en este video te voy a dar una de las causas por las cuales puede sucederte. Pero antes de eso quiero que observen esto. Es la misma paciente del otro lado de su boca. ¿Ven triángulos negros? Yo no. Yo veo una encía completamente sana, desinflamada, muy bien. ¿Pero qué pasa del otro lado? Pareciera que estamos viendo a otro paciente. Vean la pérdida de encía y obviamente de hueso que tiene aquí. Vean este lado. De hecho aquí tiene una cicatriz porque ya le intentaron hacer un injerto de tejido conectivo para bajar esto, pero no se ha podido. ¿Por qué? Observen por favor el caso completo. Díganme ustedes qué ven de diferente de este lado que de este lado. Ese diente. Vean por favor este diente cómo está salido y está mordiendo borde con borde con estos dientes. Mientras que del otro lado los dientes están en una muy buena posición. Y no nada más vean la encía. Vean también el diente cómo tiene aquí ya como rotito, tiene como desprendido el esmalte. Esto es un trauma oclusal, es decir, es un trauma de la mordida. Y sí, un trauma de la mordida también puede provocar pérdida de encía y pérdida de hueso. Y por eso siempre les insisto a mis pacientes cuando vienen con los dientes chuecos de abajo, por favor, corríjanselo, pónganse brackets, porque tarde o temprano estos dientes se empiezan a salir y luego afectan a los dientes de arriba y vean por favor la encía cómo está. Ahora, ¿por qué no le funcionó el injerto de tejido conectivo que ya le hicieron a esta paciente? Pues porque el factor de origen no lo corrigieron. Como el ejemplo de la espina, mientras no les quiten la espina les pueden poner 20 antibióticos, 20 curitas. Si no les quitan la espina va a seguir haciendo daño. Entonces este caso se debió de haber corregido primero con ortodoncia, acomodar bien ese diente que no esté chocando directamente contra los de arriba y después hacer el injerto y todo lo demás. Muchos dirían, es que es un tema de higiene de la paciente. Sí, pero no me digan que nada más se limpia mal este diente y los demás se los limpia bien. Este no es un tema de higiene. En muchos casos la higiene tiene mucho que ver, pero en este preciso caso tenemos dos pacientes completamente distintos en la misma boca. De este lado donde hay trauma y de este lado donde no, y vean la diferencia. Esperen pronto en mi canal un video mucho más detallado de todo lo que puede provocar los triángulos negros, pero en este preciso caso el problema es la mordida. Y por eso amigos, si ustedes tienen una mordida chueca, una mordida incorrecta, arréglensela. Y recuerden, si les quieren hacer alguna cirugía de encía, primero tienen que encontrar la causa, lo que originó el problema y después hacer la cirugía.